Nos encontramos con un amigo de la casa, Martín Cuesta, gerente de venta de Grupo Suma. ¿Cómo estás Martín? Hola Aileen, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. La verdad que muy bien, muy contento. Gracias por venir a saludarnos. La verdad que estamos muy contentos porque llevamos más de 2.500 entregas a nivel de la provincia de Córdoba. Estamos haciendo las cosas muy bien, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Tenemos un plantel de 45 asesores que están en toda la provincia de Córdoba tratando de cumplir el sueño a la gente de retirar el cero kilómetro de una forma seria, segura y confiable. Todas las personas que estén viendo nivel 1, que sabemos que es muchísima la gente, que vayan enviando un mensaje de texto con la palabra Suma al 0351 158 141 111. La idea central de la promoción es que el cliente pague lo que verdaderamente sea el vehículo con cuotas fijas, en pesos y sin interés. Martín, ¿qué tiene de bueno este sistema? No es un plan, ¿verdad? No, no, la verdad que no es un plan. La gente hoy está un poco cansada de lo que es el sorteo, de la licitación, de depender a ver quién pone más plata. La gente va pagando la cuota y retira el vehículo. Lo puede retirar a partir de la cuota 2, en la cuota 6 tenemos entregas pactadas, sin sorteo, sin licitación, cuotas en pesos, sin interés. No solamente recibimos todos los usados, sino que también trabajamos con todas las marcas. Todos los que estén viendo el programa, que vayan enviando un mensaje con la palabra Suma o WhatsApp al teléfono que figura en pantalla, porque en cuanto a números, beneficios, bonificaciones, no se van a arrepentir nunca. Así que invitamos a toda la gente que se llegue a la calle Sagrada Familia 650 y también te quiero comentar, Aileen, que en poquito tiempo vamos a inaugurar otra sucursal en lo que es la calle Colona. Para todos los que están viendo Nivel 1, Martín, ¿qué regalo le tenés? A las primeras 50 consultas que nos ingresen vamos a darles el 50% de descuento en los gastos de retiro. Bueno, Martín, el 50% en bonificación es una excelente oportunidad, así que hay que aprovecharla y muchísimas gracias por estar en Nivel 1. Muchas gracias a vos, Aileen.